¿Sabe quién está aquí en línea? ¿Quién? Leonardo Mercedes Leonardo Mercedes era el periodista que estaba hablando con el delincuente que mataron cuando Leonardo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa te van a llamar ahora mismo ellos tienen el video pero tenemos a Leonardo Mercedes Leonardo buenos días Leonardo tú estás en el rumbo de la mañana aquí está Elvi Castillo está Israel Abreu y está Danila Caminero tú sabes que tú fuiste un testigo de sesión de un acontecimiento que se escenificó en la tarde de ayer donde en vivo tú estabas hablando en un momento del tiroteo con un delincuente que más tarde fue eliminado por la Policía Nacional ¿Cómo se dio el contacto de él contigo? que ustedes estaban hablando era vía era vía video pero de whatsapp exacto sí buenos días gracias a ustedes por la oportunidad mira muchas personas me me ha estado llamando más que el acontecimiento se han centrado un poco precisamente en eso o sea por qué y cómo yo estaba hablando con esa persona sencilla tú sabes que los periodistas que somos reporteros nos manejamos en los canales de televisión y en los periódicos y en la radio con agenda a mí desde temprano parece ser que el joven se contactó vía whatsapp al canal el coordinador me lo puso en mi agenda es decir ir a la comacluta a residencial tal y el contacto yo cubro la fuente del congreso yo arranco para el congreso cuando llegó el congreso no veo mucho movimiento le digo como se me llama este contacto parece que es interesante esta denuncia cuando llamo por whatsapp normal por audio desde que el muchacho me levanta el teléfono yo me identifico y me dice de una vez venga que me van a matar venga y oigo un escándalo yo dure aproximadamente 10 minutos con él hablando y preguntándole en eso se cae la llamada y yo le digo a mi camarógrafo vamos a volverlo a llamar pero vamos a llamarlo por videocámara porque yo siento que hay una situación ahí desesperante y parece que la noticia es importante pues lo llamamos por el por el teléfono vía whatsapp y le damos a grabar ahí ciertamente el muchacho me toma la llamada y de que me ve se desespera comienza a decir que lo ayude que lo van a matar que ya los policías entraron pero si usted escucha en la parte mía no se no no se escucha no se escucha porque parece que esa parte no se activó yo lo que le decía cálmate dame la dirección correcta porque la policía está ahí él me escuchaba pero parece ser que ya para afuera eso no no se podía captar bueno eso duramos precisamente segundos yo le hacía señas con la mano y me ponía la mano en el oído de que se calmara que escuchara y a última hora él entendió que yo le estaba diciendo que me mandara a la ubicación se cortó la llamada yo le comenté a mi camarógrafo yo presiento lo peor yo creo que pasó esto y así fue cuando llegamos parece que sí pero una pregunta hermano si tú estuviste hablando con él todo ese tiempo entonces no comprendo ahí se abre un una arista interesante porque se supone que si la policía ha establecido que lo cometió tuvo que asesinarlo en un intercambio de disparos como era que si es lo que tenía era 10 minutos hablando contigo entran y lo matan o había otras personas con él que pudieran haber estado disparándole a la policía que estaba afuera como es eso mira según el informe de la policía posterior al hecho había varias personas juntas con él hasta ahora la policía ha dicho que en el apartamento había dos mujeres una que le identifica a los testigos como una esposa del fallecido y la mamá si ustedes escuchan el video y observan él está atrincherado en el baño fíjense que en la parte de atrás se observa una lucha parece que se fue a la parte de atrás del apartamento se atrincheró ahí se escuchaban las voces de las mujeres desesperadas gritando parece asumo yo intentando que no entraran por la parte de la galería y la sala por eso él decía van a entrar van a entrar yo le pregunté un sinnúmero de cosas para empaparme viendo la situación él casi no respondió nada porque él se concentró en estar gritando de que yo llegara rápido desesperado y prácticamente de lo que yo le pregunté él no me respondió yo sí sí reitero aparentemente había una gran cantidad de policías ahí y los disparos fueron muchos según los testigos y los videos que circulan en la Leonardo una última pregunta ¿dónde fue específicamente el evento? ¿en qué residencial? ¿en qué zona? dicen que la Jacobo más lunda a Buenaventuranza sí es un complejo de apartamentos muchos apartamentos que está dividido incluso por zona porque decían esta es Buenaventuranza uno dos y tres otros decían esta es Buenaventuranza norte sur está justamente en la Jacobo Macruta entrando por una estación de combustible reconocida de la misma vía y ustedes saben ya esto el informe policial que ha dado en el intercambio de disparos resultaron heridos dos dos policías y las mujeres fueron detenidas pero ¿quién sabe? el desenlace es final pero hay que determinar luego cuando el nave antes de él llamarlo él estaba disparando bueno gracias hermano gracias un abrazo señores señores era Leonardo Mercedes de AN7 quien fue el periodista reportero que mantuvo conversación con el delincuente que estaba trincherado ayer antes vamos a ver el video dice que era un criminal tenía cuatro ordenes de arresto cuatro homicidios sí distintas vamos a ver el video que elvin y Isidro por favor me van a matar me van a matar por favor por favor me van a matar están aquí adentro por favor vengan aquí adentro por favor por favor vengan mi papá vengan no la abra vengan aquí adentro mi papá miren señores yo esto se ve escuchado un poco cruel ya conocemos uno no quiere nunca irse a los extremos pero uno ve ese joven evidentemente a él se le acusa eso debería dirimirle un tribunal que ya no lo va a poder dirimir que él había matado cuatro y tenía cuatro ordenes de arresto por cuatro homicidios pero mira lo que la vida él estaba ahí pidiendo que lo van a matar asustado pero y cuando él mató los cuatro la abuela mía laura decía que el que a hierro mata a hierro muere yo crecí chiquitico en Yaguate escuchando eso uno dice que hay en democracia dice que apelando a que la sociedad avance pero mire había que hacer la limpieza claro y tiene que continuar la limpieza vamos a darle si todo lo que no pueda sostenerse yo fui pobre yo tuve muchos problemas nunca anduve sucio ni tampoco delinquí porque no tenía trabajo yo opté por formarme y trabajar y guardarme usted lo único fue lo de su colchón pero lo podía ir buen día